Hombre, si hubiera viviendas no habría ocupas y no son ocupas solo estos chicos con los pelos revueltos y no sé qué. Hay más ocupas porque en España hay una gran falta de vivienda y los apoyamos porque no queremos que ellos lleguen a lo que los nuestros están y esto es una manera de vivir y de ser libres. Bueno, nosotros como madres de toxicómanos, personas que ni luchan ni reivindican, admiramos la actividad de unos jóvenes que encuentran su libertad reivindicando y luchando porque la libertad no se chuta, se conquista. La realidad dura ver tu sueño 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 Como gris, que encuentras de libertad en mi candón y en mi chamba Hay una patita Hay una patita Hay una patita